¿Qué están haciendo? Decidiendo que atributos de un animal darle a nuestro vehículo muy poco convencional ¡De lujo! ¿Qué tenían en mente? Musculatura chista por su energía y tendrá los brazos de un gorila Para escalar Cinturones justos que al motor se le puso, que va vino la adrenalina Tenemos un gran bueno, posidad ropa, zaparador de altura, un juego de jilafas La cola o la serpiente o mejor de otro modo Nos haríamos al carrer una cola de mono Un vehículo muy poco convencional No tiene neumáticos de paradisas No hay carburador, ni tiene telefacción Pero en el empador nadie la necesita No quiero decirlo porque no es necesario Inclusive si no fuera un vehículo en verdad Muy poco convencional Un vehículo un poco convencional Un vehículo un poco convencional ¡Sí!